Así es Maribel, encuentran muñeco atado de piernas y brazos y perforado con alfileres en una casa del sector 1 de Palacahuina. Los propietarios de la vivienda aseguran que se trata de un acto de brujería por parte de personas que los envidian. Hagdiel Rivera nos cuenta que curiosamente fue casi imposible deshacerse del muñeco gudú. Aterrorizados se encuentran habitantes del sector 1 de Palacahuina, luego de encontrar un muñeco con alfileres y amarrado de pies y las manos. Supuestamente dicen los propietarios de la casa que eso es algo satánico que le quisieron hacer a ellos porque hay gente que les tiene envidia. Algo muy curioso es que al muñequito le prendieron fuego pero este no se comó ni el 10%. Lo encontramos ahí, los muchachos estaban trabajando allí, hicieron un asán y allí lo encontraron y un muchacho le pegó fuego y no se pudo quemar. ¿Ustedes creen que le quieren hacer brujería a ustedes? Sí, me imagino que fue a alguien que le hicieron pero como ya se descubrió, ya me imagino que ya no tiene nada. ¿En contra de ustedes? Sí. ¿Es primera vez que ustedes ven? Sí, es primera vez que aquí se encuentra ese muñeco. Según don Daniel Ramírez, quien es propietario de la vivienda, manifestó que el sacerdote de Palacahuina llegaría a hacer una oración para espantar si hay espíritus malignos y poder liberar su casa para que ya no le hagan males a su vida. En Palacahuina no es el primer caso que se ha visto de este tipo de hechicería. Desde Palacahuina, Madrid, Jagat del Rivera, Cornejo, Acción 10.